Definitivamente los malos elementos no pueden estar aquí. Todo elemento que esté fuera de los protocolos, fuera de lo que se pide, no podemos permitir a alguien que esté haciendo lo que está combatiendo. Entonces, definitivamente aplicaremos todo el rigor de la ley de acuerdo a la ley. No podemos decir, oye, eres culpable hasta que no se compruebe. Entonces, estamos llevando todo el procedimiento para que aquellos policías que no se hayan comportado como debe ser, pues reciban su castigo. No puede haber impunidad, y menos aquí en la policía. En la antidoping ya hubo resultados. ¿Cuántos? 755 elementos. Se practicó el antidoping el viernes, de los cuales 7 arrojaron positivos. Estamos en espera del dictamen nada más para determinar si es precisamente por droga o técnicamente. Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos a determinar. El que sea por droga, definitivamente, pues bueno, quedará fuera de la policía. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer es nada más echarlo para afuera, sino darle seguimiento. Porque si no, pues estarán cometiendo algunos otros delitos. Y yo aquí en este momento aprovecho los medios de comunicación para decirles, señores, no se crean. O sea, no, a todos los jóvenes, por favor, no tomen ninguna sustancia. Al final de cuentas van a quedar enganchados. Gracias. 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 Gracias.